Ok, estamos en la Plaza Bolívar, los trabajadores y trabajadoras de la Polar, rodilla en tierra con nuestro presidente Nicolás Maduro. Desde la Plaza Bolívar estamos cerca de la tarima con el compañero Frank Hijada. ¿Qué hacemos aquí? Aquí estamos pues defendiendo el legado de Chávez, defendiendo la constitución, defendiendo nuestra ley del trabajo y defendiendo a nuestros hijos del derecho a tener una patria libre, una patria bonita, una patria potencia. Aquí estamos levantando la bandera de la dignidad, la bandera de la moral, la bandera del amor, la bandera de la paz, la bandera de la justicia para seguir pues en batalla con Nicolás Maduro. Estos apatrias no podrán tumbar a Nicolás Maduro. Estos apatrias no podrán con la fuerza y la razón de este pueblo. Este pueblo decidió ser libre al lado de Nicolás Maduro, al lado del legado del presidente Chávez y seguiremos avanzando, seguiremos en batalla. Los trabajadores unidos, los campesinos, los pescadores, las mujeres, los hombres de esta patria rodilla en tierra con Nicolás Maduro. Ellos no tienen miedo porque no le tenemos miedo. Bueno, muchachos de la Polar, Dios Chávez, que viva Nicolás, que viva los trabajadores, que viva la patria.